Hola, muy buenas a todos. Vamos a empezar este día de FanFest con un poquito de Halo 5, el exclusivo de Microsoft para el lanzamiento de estos días. Y queríamos enseñaros un poco lo que es la zona de Warzone, el nuevo modo de juego de Halo. Es un modo innovador. Y queríamos invitaros a siete de vosotros que probéis el juego con nosotros. Nosotros somos Halo Spain, la comunidad de Halo en España. Y si hay alguno que quiera subir, levanta la mano y para adentro. A ver quién quiere jugar con nosotros. Necesitamos siete voluntarios. Venga, siete para adentro. Vamos. Vamos, venga. A ver, ¿cuántos van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ese chico de gafas también. Nos falta solo uno, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese se lo he dicho antes. Pues entonces se va a quedar sin jugar. No os preocupéis, en la siguiente ronda haremos un torneo de todos contra todos. Cogeremos a ocho de vosotros y el que gane se llevará un mando de Halo de edición exclusiva. Así que ya podéis ir calentando. No vayáis y a la siguiente... Sentadnos, sentadnos. Podéis ir a sus sitios tranquilamente. Por el sitio que queráis. Y también muchísimas gracias por la madrugada y por venir hasta aquí. Venga, cuando quiera nuestro host de iniciar la partida. ¿Todo bien por aquí, no? No, está conectado a la antena de por detrás y no llega el cable más. Lo único que te va a llegar poco, ¿eh? A ver si se oye. ¿Se oye? Ya estamos lanzando la partida. Como habréis podido ver, el juego engancha con jugadores en menos de un minuto. Menos de un minuto ya podéis tener partida. Enlaza con servidor dedicado y carga el juego. O sea, la rapidez del online de Halo 5 seguramente sea el mejor... No, seguramente no. Es el mejor de todos los halos. Tanto en la rapidez en contra de partida como en la estabilidad online del juego. Guarzón es un modo de 12 contra 12, multijugador, donde podéis coger vehículos y donde también podéis canjear las recompensas. Son esas cartas. A veces tiene un solo uso, donde podéis tener superarmas, podéis tener vehículos. También podéis obtener camuflajes o skins, que también se pueden usar en los demás modos de juego. Pero lo que son armas y vehículos y demás, solamente las podéis canjear aquí. Y este modo de juego consta es de por objetivos siempre, ¿vale? Nada de matar influye, ¿no? Pero hay que hacer objetivos. Hay tres puntos en el mapa y tenéis que introduciros en el punto, capturarlo y defenderlo. En el momento en el que tenéis dos de los tres puntos, empieza a subir la puntuación, ¿vale? Cuanto más tiempo, obviamente, más puntos haréis. El juego comienza, como podéis ver, con una base que es vuestra, pero está invadida por los Prometeos. Y tenéis que limpiarla para poder capturarla. En principio, estos son los enemigos de IA. Tiene una parte que es contra enemigos de IA, de monstruos neutrales, por decirlo de alguna manera. Una vez capturada, ya puedes desbloquear el resto de bases. Y luego hay unos monstruos neutrales, como podéis ver aquí, que se acerca el Covenant. Va a saltar ahí un élite maestro, que habría que matar y que da recompensa de puntos. Estos jefes te desbloquean los niveles de recompensa para desbloquear armas más poderosas. Y te facilitan la puntuación, la aumenta y te da armas mejores. Por ejemplo, no podréis coger un tanque en nivel 2. Debéis de farmear hasta el nivel 7, 6, para poder coger un escorpio y usarlo. Si no llegáis a ese nivel, si no farmeáis, no podréis optar a las armas potentes. Entonces, una vez ya has matado a los monstruos neutrales, pues vas a la siguiente base, que es otra base más cerca de tu base central. Es un arsenal, por decirlo de alguna manera. Y es como si fuera un territorio. Tienes que aguantar con la base limpia, sin enemigos. Durante X tiempo se va rellenando la barra de captura. Y cuando esté completa, ese punto será vuestro. Y podéis reaparecer ahí, en la selección de personaje una vez muerto. Obviamente los enemigos ya empiezan a aparecer, los del equipo contrario. Y intentarán quitarte la base o invadirte. ¿Veis la captura? Es este punto que sale aquí en el centro de la pantalla. Que va rellenándose la parte roja para el equipo rojo. Ese es el punto de captura. Lo que veis ahí enfrente es el estacionamiento. Esa es una base neutral. Ahí es donde va a haber más conflicto. Porque es donde queda igual de distancia de una base que de otra. Por tanto, es en la zona de combate. Aquí veis este terminal verde, como podéis ver. Ahí es donde podéis cambiar en tiempo real la arma. Estáis en medio de una batalla, os quedáis sin armas, vais a vuestro arsenal desde ahí y la canjeáis. Él ha subido a nivel 3, con lo cual ya tiene el rifle de batalla y ahí lo veis. Seguramente en breve se empezará a repartir hostias. Ahí lo tenéis. Este es un buen sitio para cuando juguéis Warzone, de este mapa. Quedaos por aquí y empezarán a reaparecer en estos dos lados, tal cual lo está haciendo ahora. Y os hinchéis a coger muertes. Os quedáis aquí y empezáis a mirar a un lado o al otro. Y eso os gusta. Cuando veis empezar a subir la barra, a coger muertes, eso mola. Si tenéis alguna pregunta o queréis decirnos algo en cualquier momento, levantáis la mano y os contestamos lo que necesitéis. Veis arriba a la izquierda ya empiezan a subir los niveles, ya está en nivel 4. El nivel, ya os digo, va en función de cómo hagas tú la partida, de las muertes que hayas hecho, asistencias y demás. Y de los monstruos neutrales que hayáis matado. O sea, si tu equipo ha matado a más monstruos neutrales que el anterior, o sea que el contrario, tendrá más nivel que tú. Entonces, ellos podrán sacar objetos más pesados. También el número de bases que tenga influye en el nivel que te van dando. Una vez coges un arma, un vehículo o un suministro, te quita los niveles que hayas suministrado. Y el tema del respawn de la IA, o sea de los monstruos, como dice él, en determinados minutos del mapa aparecerá un jefazo. Entonces, lo que tenéis que hacer es dividiros, por así decirlo, unos que defiendan bases y la otra parte que vaya a farmear para dar experiencia a su equipo. Y por lo tanto, subir de nivel para poder tener mejores armas y mejores vehículos. Este quería hacerse la del camper aquí, pero no ha colado. Aquí el campeón no cuela. Hay un radar a la bajo a la izquierda, no sé si lo vais a poder ver bien, está ahí. Es un radar que no es como los anteriores, Haleo. Es un radar que vale prácticamente cuando el enemigo está muy cerca de ti. Casi para ver entre arriba y abajo de niveles, más que para ver si están cerca. Vale, pero tienen que estar muy cerca. Entonces, aquí el campeón es muy difícil que cuele. Obviamente hay mucha gente. Estos son, lo que están matando ahora son marines. Si la base del equipo contrario está capturada, tienes unos pequeños bichitos de la IA, marines, que te protegen la base. No es que sean gran cosa, pero hay que eliminarlos antes de poder capturar. Pero molestan, ¿eh? Molestan bastante. Molestan porque en algunas bases puedes importarte 4 o 5 del tirón y si te dan tos a ti, pues vas para el pozo. Luego también, hablando del radar, aunque ahora no lo veáis bien, justamente la parte inferior del radar aparece en las zonas en las que estáis pasando. Con lo cual, para futuras partidas podéis saber exactamente las localizaciones y los nombres de cada punto para poder coordinar mejor el juego en equipo. Otra de las cosas que no, que está bastante mejor, pero no podéis quizá apreciarla, es el audio. Los espartanos estarán hablando continuamente. Os estarán diciendo qué es lo que ven los compañeros, qué es lo que podéis hacer, dónde están atacando. Hay que capturar el estacionamiento, están atacándonos el aloeste. Para que sepáis un poco por audio qué es lo que, si estáis un poco perdidos, os van indicando un poco por dónde sería bueno moveros. Sí, y además realmente si tenéis buenos auriculares, solo con los disparos sabréis dónde está el enemigo. Aquí ya veis que han cogido un arma nueva, el Hydra. Marcas el zoom, enlaza los objetivos y los proyectiles van teledirigidos. Es útil tanto para vehículos como para personas. Así que es uno de los suministros potentes, por eso su barra ha vuelto otra vez a uno, porque ha consumido todos los niveles de energía que tenía. Este es uno de los monstruos, el marca ahí a la izquierda, veis el triangulito amarillo. Es un monstruo neutral, un boss. El Baron es un boss. Es bueno capturar esos porque dan muchísimos puntos, muchísimo nivel de experiencia. Esos son los que más nivel dan. Aparecen en unas zonas neutrales, no es realmente en la zona de guerra, sino es un poco más alejado para que te tengas que desplazar y no sea un área de conflicto más allá de las zonas de base. Bueno, de momento el marcador, muy igualado, ¿eh? 208, 207, mira que triple muertes acaba de hacer ahora Darkshot. Tiene que limpiar esta zona, si no limpia la zona la barra no va a subir, no va a poder capturar la zona. A ver esos marines. Ahí tiene dos más. ¿Veis? Los marines revientan, eh. Si os quedáis, cuidadito. Si os quedáis quietecitos, os tiran buenas granadas. Ah, te digo, en principio, eh, capturar la base propia que ya viene de por sí, el primer arsenal y la base central. Capturando eso tenéis todas las papeletas de ganar. Solo quedaos en la base central, intentar controlar donde reaparecen ellos e ir matándoles según aparezcan. Vamos a coger un railgun o... Cañón electromagnético. Cañón electromagnético, esto se le da bastante bien a Darkshot. Es un arma que dispara, ya estaban a lo cuatro, dispara, espérate, porque a lo mejor... Hay que sobrecargarla, hay que tener muchísima habilidad, hay que saber apuntar muy bien. Y una vez que la sobrecargas y va al punto donde estás apuntando, si hay un enemigo, obviamente te lo cargas. O sea, en vehículo, casi, casi. El railgun se fue de paseo, le mataron. Se fue por la arbolada. Se fue por la arbolada. Ya veis que lo que le está pasando a él ahora es lo que vosotros tenéis que hacer. Él tiene cogida la base central y están buscándole el spawn en la base. Según aparece, tendrá dos o tres buscándole matar. Afortunadamente el spawn está bien. Si te pasa eso, te suele sacar un poquito más para atrás para que tengas la oportunidad de recuperarte. Bueno, ahí va. Intenta otra vez coger ese arsenal. Este arsenal es el propio, por decirlo de alguna manera. Por tanto, el que se lo hayan quitado son muy malas noticias. Porque actualmente tienen uno, dos ellos en poder, pero con posibilidad de quitarles el tercero. Ahora mismo tienen los arsenales cambiados. Otra cosa más que hemos de decir es que justamente en tu base, en la parte trasera del todo, hay un núcleo que es muy difícil que te lo destruyan. Pero en el momento que el enemigo coge las tres bases, ese núcleo es más vulnerable. Entonces el enemigo puede meterse dentro de casita y destruirte el núcleo. Una vez que el núcleo está destruido, se acaba la partida, independientemente del resultado. Núcleo destruido, se acabó la partida. Hay dos formas de ganar. Puedes ganar el primero que llegue a mil puntos. Veis abajo a la derecha la puntuación. Se llega a mil puntos entre muertes, matar a bosses de la IA, capturar bases o eliminando la base del equipo contrario. La base del equipo contrario, como ha dicho Inercia, solo se puede eliminar si tú tienes capturados los tres territorios. Se abren los núcleos y los Spartans del equipo contrario pueden entrar a reventar los núcleos. O sea, esas son las dos formas de ganar. Con la IA es muy fácil entrar. Ahí entras ya a la parte de suministros. El menú de despliegue es bastante sencillo. Seleccionas la base y el suministro que quieres y para adelante. Es bastante intuitivo. Estamos hablando mucho. No sé si queréis preguntar algo. ¿No? ¿Cortáis? No hace falta que sea de esto, de cualquier cosa de Halo. Ya veis que hay gente que empieza a sacar vehículos. Eso es porque ya tienen la puntuación alta o porque han... ¡Uuuh! ¡Toma Betray! Ahí vemos que el compañero no lo ha caído muy bien. Ha decidido girar en brusco y meterle un atropello de los buenos. Bueno, se coge una Powerpoint, una PP. Una PP, ahí una buena metralleta. Eso baja los escudos a un nivel importante. Como podemos ver también, los bosses pueden subirse en vehículos. O sea, la IA, en comparación con los demás Galos, está muchísimo más conseguida. Obviamente, si eres bueno, no vas a estar a tu nivel. Pero si jugáis campaña en Legendaria, por ejemplo, vais a tener muchísimos problemas. Muchísimos. También podéis ver que cuando impactan las balas en el enemigo, salen una cruceta. En la que te está indicando que realmente estás haciendo daño. Y es una buena guía para saber si estás fallando o no. Aparte del sonido de audio, también lo marca. Tanto para si dais hit como si hacéis asistencia. El audio está muy bien del juego. La verdad es que es uno de los puntos más destacables. Bueno, y ahora este arma está en una zona que aquí puede hacer mucha pupa. Esta zona con este arma es importantísima. Está intentando invadir la zona central porque es la zona que tienen ellos capturadas. Pero obviamente ellos también hacen spawn ahí y hay muchísima gente, muchísima. Una lleva racha asesina. Uy, se toca. Uy, el top cam. No salió. Van muy por detrás en el marcador. Quizás podrían ir a algún... Como la base está muy pillada, quizás deberían ir al boss a ver si intentan sacárselo. Recortar un poco de puntos y les obligan a salir de base. Si no, va a estar difícil. Bueno, y por aquí vamos a hacer alguna pregunta a algunos de los chicos que están jugando. ¿Qué te parece? ¿Te está gustando? ¿Es divertido? Sí, está muy bien, la verdad. Se nota mucho la mejora. Y la verdad es que este modo está genial. ¿Has jugado a algún otro Halo anteriormente? Sí, sí, sí. He jugado a todos los Halos. O sea, que eres un fan de la saga. ¿Y este qué? Te está molando, ¿no? Sí, me está molando. No lo había probado todavía, además. Así que sí, me está gustando mucho. Bueno, pues, primeras impresiones. Vale, vale. Me está gustando. Bueno, de momento parece que el equipo rojo está empezando a ponerse un poco las pilas. Aunque siguen perdiendo y solo tienen una base, pero han recortado algo de distancia, ¿no? Sí, ahora empiezan a tomar la base central. Si consiguen hacerse con ella, probablemente tendrán un poco de remontada. Todavía tienen tiempo, hasta los mil puntos queda casi la mitad del equipo contrario para llegar. Así que, bueno, algo pueden hacer todavía. Otra de las novedades, ahí con el rifle de asalto, con la metralladora, apuntáis un poquito. Que en los anteriores Halos no se podía apuntar. Mira, una buena cometida ahí. ¡Uf! ¡Mira los marines! Mira, mira los marines, como revientan. Bueno, ¿y por aquí qué tal? Todo bien. Bien, bastante frenético. Es frenético, ¿verdad? Pero se siente Halo de verdad. Sí, se sigue sintiendo Halo. Aumenta la velocidad. Sí, es verdad. El juego es más frenético, aumenta la velocidad. Tienes las habilidades Spartan y sí es verdad que el juego tiene más velocidad que otros Halos, ¿eh? Pero se sigue notando, la jugabilidad sigue siendo la misma. Las habilidades, todo hay que decirlo. Necesitas tener un nivel bueno para saber usarlas. No son una habilidad que le das al botón y a la ya matas, no. Realmente, si utilizas una habilidad y falláis, obviamente estaréis muertos. Muy bueno. Spartan ha matido. Bueno, y ahora sí que el equipo rojo tiene las tres bases cogidas. Eso quiere decir que van a empezar a sumar muchos puntos. Incluso pueden aproximarse al núcleo enemigo, aunque lo veo difícil. Pero bueno, tienen las tres bases y ahora sí que van a recortar más. Y bueno, quedan 14 minutos de partida. No sé si se consumirán o no. Pero ahora sí que están enchufados. Como veías abajo a la derecha, ya te ponía núcleo del equipo enemigo vulnerable. Ese es el momento que tienes que aprovechar para entrar en su base e intentar dañar el núcleo. A ver si lo consigues explotar. No es nada fácil, ¿eh? El núcleo tiene bastante vida y empiezan a reaparecer Spartan como si fueran cucarachas. Está bastante complicado. Pero bueno, es una buena alternativa. Si vais perdiendo de mucho, intentar hacer como última instancia o el plan D, por así decirlo. Pues podéis hacer ahí un poco de trabajo en equipo y ponerse el núcleo vulnerable y meteros todos allí con lo que podáis y destruirlo. Nunca se sabe. Es un modo 12 contra 12. Ya estáis viendo que hay bastante gente en pantalla. No se ve ningún tipo de bajón de FPS, como podéis comprobar. No se ve el sobrecargado. No se ve con lag. Todo el tema está muy trabajado. El sistema de online. Como podéis ver, se han puesto bastante las pilas. Y pese a ser un modo que sustituye al anterior Big Big Battle, está bastante más trabajado. Tiene mayores efectos, mayores estrategias. Mira, frenesí asesino de Gaisca. Un frenesí asesino ahí, ¿eh? Recuperando la partida. Para lo que no sepáis, un frenesí asesino es que lleva 10 bajas sin morir. Aún así, siguen por debajo en el marcador. Tiene la barra de suministro a tope. La podéis ver abajo a la derecha. Eso es porque se ha hecho frenesí. Ha matido a mucha gente. Entonces, le van dando mayor puntuación. Obviamente, no tenemos cartas buenas para sacar. Porque son consolas que están ahora, cuentas de live de ahora. Si vosotros jugáis, cada vez que termináis una partida, os dan unas recompensas por nivel, por puntos de jugar. Estos son monstruos neutrales. Y con las cartas que os vayan dando, podéis ir canjeando los suministros, ¿vale? Monstruos neutrales, pero que me parece que él solo no se los va a cargar. Son dos hunters, o sea que no es broma, ¿eh? Son dos hunters y no creo que se los vaya a cargar él solo. Como vayáis uno contra cualquier monstruo neutral, lo más probable es que cobréis, efectivamente. Esto es algo que tenéis que hablar con vuestro equipo. O sea, si queréis ir a un objetivo, debéis marcarlo. Se pueden marcar los objetivos desde el mando. Y intentar decir a los demás, oye, chicos, vamos aquí, porque como vayas solo pillas. Bueno, yo creo que va a coger un rifle de haz. Vamos a ver qué tal lo utiliza. Esto es un arma también. Bueno, headshot. A la primera. A ver, otro. Doble kill. Doble kill. Uno más, uno doble. Ese que veíais en llamas lleva un aumento de daño. Es una de las mejores que se habrá desbloqueado. Tiene una carta de aumento de daño y él hace más daño que los demás. Por eso estaba en color rojo. También hay aumento de velocidad. Hay aumento de velocidad, aumento de daño, sobre escudo e invisible. Sobre escudo e invisible, las mismas funcionalidades que los halos anteriores. Obviamente esto, lo que haréis es canjear esa carta y es de un solo uso, ¿vale? Lo que os dure el daño o si os matan se acabó. Os pueden tocar varios tipos de cartas. Tenéis cartas que son skins, de armadura, de armas, de un montón de cosas. Y luego cartas que son para utilizar en el modo de Warzone. Pueden ser armas fijas. Por ejemplo, el BR es una arma fija. Te toca el arma del BR y podrás sacarla en cualquier momento. Hay varios tipos de arma. Pueden ser armas con más alcance, armas con más daño, armas con mayor munición, armas especiales con combinación de actores. Con cargadores especiales. Con diferentes cosas. Y luego hay cartas de habilidad o de vehículos que también salen. Bueno, parece que esto va llegando a su fin. 9.41. De momento el equipo de Xbox va perdiendo. Falta nada, nada para que lleguen a mil. Y en cuanto que acabe esta partida, pues lo que hemos dicho al principio. Vamos a hacer un mini torneo de todos contra todos, ¿vale? Y el que gane se llevará al mando. El que veis ahí al fondo el guarden eterno puede ser uno de los... Hay jefes que dan muchísimos puntos. Tantos que si la diferencia al llegar al final de partida es poca, a lo mejor un jefe te puede dar hasta 200 puntos si te cepillas la partida. ¿Veis? 150 da este. Este da 150. Como podéis ver, también mola mogollón el diseño de los jefes finales. Son jefes neutrales. Veis que ellos también están intentando hacerse el boss. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Me ha salido a bucear. Da muchos puntos. Bueno, vamos a ver si coge algún arma especial para este final de partida. Un láser. No, no está mal. Un láser Spartan con skin, ¿eh? Si veis que, obviamente, si veis que el enemigo contrario empieza a sacar tanques, empieza a sacar vehículos, pues lo suyo es que vosotros os desbloqueéis un arma que sea antivehículos. Ya ven un láser, ya ven un rocket, ya ven una hidra. Y empecéis a reventarles. Así que está bien pensado porque de las dos maneras podéis salir de una o de otra. Poco va a reventar porque no le dará tiempo a nada. ¿Ves? Ahí está. Hasta luego, cocodrilo. Acaban de hacer una buena atropellada. Tenéis que andar con ojo cuando saquéis un arma potente porque se os matan hasta luego. Queda ahí. Si tenéis suertes podéis reaparecer y cogerla, pero no suele ser el caso. Bueno, esto parece que se va a acabar ya. Obviamente derrota. De fin. Pero vamos a ver. No pasa nada, chicos. Lo habéis intentado. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Obviamente siempre sale una cinemática, tanto al inicio como al final de la partida. Y ahora veremos a ver si le dan algún premio y qué es lo que lleva ese premio, ¿no? A ver qué le dan. Estos son los premios. Como veis al acabar la partida vais a la parte de suministros. Premios, premios. Veremos a ver. Bueno, un aplauso, ¿no?, para los chicos. Bueno, ahí vemos cómo le acaban de dar un pack de rango de Spartan 3. Obviamente, conforme vayamos subiendo de rango o vayamos haciendo cosas más o menos espectaculares en la partida, nos van a dar un mazo diferente, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué le toca. Bueno, pues mira. Le ha tocado un montón de app, como que le ha usado también. Le han dado un emblema, eso es, para tener tu gamertage en el lobby, que todo el mundo puede haberlo. Luego, el aumento de experiencia en arena, lo que hablábamos. Aparte de tener los aumentos de daño y demás, tenemos el aumento de experiencia, que lo que hace es darte más puntos para que subas más rápido el nivel global. Y luego, armas aleatorias, que es una lotería que a todos nos gusta tanto, estas loterías. Pues es una lotería que te puede tocar desde un arma como una pistola de plasma, pues hasta un lanzacohetes. Venga, ¿quién quiere jugar FCA? Bueno, venga, ¿quién quiere llevarse ese mando? ¿Quién quiere jugar ese torneo todos contra todos? Aquellos tres chicos, cuatro, cinco. Faltan cuatro. Seis. Aunque esa camiseta no acompaña, pero seis. Venga. Siete. No lo he repetido. ¿Cuántas van? Dejas. Tú no. Tú no puedes participar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, puedes ponerte donde quieras. El servicio está fuera. Ponedlo donde queráis. Podéis sentaros donde queráis. Te espectan y van cambiando. Alguien se ha colado. Pues se queda el último. Lo siento. Lo siento. Lo siento muchísimo. Vale, entonces... Es un FCA, es un todos contra todos. Será a 25 muertes durante 10 minutos. El primero que llega a 25 muertes gana y se lleva al mando. Así de sencillo, ¿vale? Bueno, obviamente, como que estamos utilizando mucho el modo espectáculo que vamos a hacer, nuestro compañero de Halo Spain Darkshot, que está detrás, escondido, aunque no lo veáis, es a él que vais a ver jugar, ¿vale? Si él gana, no pasa nada. Es el que quede detrás de él, ¿vale? El segundo. Bueno, a lo mejor quedáis primero vosotros, ¿eh? O sea... Sí, está detrás escondido. Pero no gana. Si él gana, queda el segundo, se le da el mando al segundo, ¿vale? Es porque su consola es la que está pinchada para el streaming. Bueno, ¿qué? ¿Estás preparado para llevarte el mando o qué? Bueno, poca fe, o sea, poca fe tengo, pero bueno, sí, claro. ¿Has jugado a Halo alguna vez o no? Sí, sí, he jugado, pero en competitivo tampoco te creas que... Bueno, ahora lo que vas a jugar es un modo normal, nada de competitivo, con armas normales y tal. ¿Y a qué Halo jugabas anteriormente? A todos, prácticamente tengo a todos, o sea que se puede decir que soy un fan. Muy bien, uno más. Bueno, suerte, ¿eh? Bueno, pues ya está iniciando... Lanzamos la partida. Eso es. ¿Veis que carga con el servidor a una velocidad espectacular? Así que venga, vamos allá, a ver quién es el que se lleva el perrito piloto. Vale, para que lo veáis, el Inept at Tornay es Darkshot, es nuestro compañero de Halo Spain, es el que va a estar ahí escondido dando caña. Está de infiltrado. El jefe infiltrado. Sí, el jefe infiltrado. Muchos recordaréis este mapa en estética porque es el antiguo Heretic, un remake. ¿Midship? Midship. Así que es Midship adaptado a los nuevos tiempos de Halo 5. La verdad es que este mapa es una pasada, es uno de mis favoritos. Sí, la verdad es que está redimensionado. Es bastante más diferente de las anteriores versiones, pero está muy conseguido este mapa. ¡Midship! En este modo de juego, obviamente, dos contra todos. Hay que ser muy espabilado, hay que ser muy inteligente. Y no dejar asistencias a los demás. Eso es. Lívatelos tú. Hay que jugar sobre todo con cabeza. Como veis, ahora los modos normalmente se empiezan con AR, o sea, metralleta de Spartan, y Magnum. La Magnum es lo que ahora está bastante fuerte para reventar a un ship hit en la cabeza. Ahí lo tenemos, una doble muerte, Darkshot. ¡Anda! ¡Mira, ahí la llevas! La metralleta revienta mucho de cerca, así que... Obviamente fallada. Si tenéis una distancia muy corta, es preferible que vayáis con la metralleta, ¿eh? De momento tenemos a un jugador que lleva cuatro muertes, o sea, que está pisándole los talones a Darkshot de Galo Spain. 5-5, o sea que... Ojito que le ganan, ¿eh? Si le ganan, le humillamos luego. Como podéis ver, en las bases aquí veis que hay como neones rojos. Esto es un claro... O sea, es para diferenciarlo mucho mejor lo que es la zona enemiga de la zona amiga. Esta zona, como podéis ver, se llama curva, que nosotros le llamamos carabina, ¿vale? Que obviamente es donde sale el arma carabina. Y aquí tenemos que estar reventando, 9-7 de momento, aunque tenemos a GX-H3, que va a segundo. ¿Quién es GX-H3? ¿Quién será? Vamos a ver... Hay gente que está muy cerca, ya veis 7-5... Aquí lo tenéis, ¿eh? De momento, el que se va llevando el mando... Está aquí. No tenía confianza, pero ahí está, ¿eh? Dale, 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 dale fuerte. Esos jalos anteriores se notan, ¿eh? Ahora veis que se ha hecho con el rifle de batalla, que es una nueva muy potente y la sabe usar muy bien. Incluso se acaba de coger el invisible. Esto es un combo fatal para ellos. Ahora sí que empieza a coger ventaja, ya. Ventaja 14-8. Como podéis ver, pone muerte perfecta. Cuando indica muerte perfecta, quiere decir que no has fallado ni un disparo. La verdad es que es muy satisfactorio, porque suena un sonido de una voz perfecto. Y mola bastante cepillarse a alguien y que te salga. Sobre todo si haces uno contra uno, es que te lo has currado. De momento eso, nuestro compañero que ha venido a jugar hoy sábado, sigue yendo segundo. No sé el tercero a cuánta distancia está, pero de momento medio mando suyo, si sigue así. Parece que Gaisca sigue sumando muertes. Ya van 18. Se acorda que la partida se acaba. Triple kill. Ojo, overkill. Overkill. A ver si ha muerto, acular. Muertácula. Nada, se le pasa el tiempo. Ya da demasiado, pero el overkill está muy bien. Eso merece un aplauso ese overkill. 20 muertes, ya quedan nada más que 5 para acabar. Sigue nuestro amigo en segundo lugar. 8, cuidado, eh. Pero ojo que tiene uno al lado, eh. Sí, sí, el tercero lleva 8, eh. Recordad que si empatan a muertes, la diferencia de puntuación viene a partir de las asistencias. Sí, de abatidos muertos, ¿no? También. Abatidos muertos. Sí, y luego el kill ratio. O sea, la máquina, el juego ya lo ordena solo, eh. Bueno, atención, parece que le acaban de pasar al compañero que estaba con el mando y ahora tenemos a K011 con etiqueta de servicio, que no sé quién es. que, bueno, que se está llevando el mando ahora mismo con 10 bajas. Muertes para el final, una muerte para el final, doble, acaba con overkill. Bueno, y me parece que ya tenemos, tenemos ganador, eh. Y tenemos el fin. Aquí lo tenemos. Oye, un aplauso, ¿no? Les acaba de llevar un mando. Un mandito para él. Bueno, muchas gracias a todos por participar, a los que habéis venido, a los que habéis subido. Muchas gracias a los que habéis venido a ver Halo. Nos veremos en las siguientes sesiones y os dejamos ahora con el siguiente evento. Pues sí, muchísimas gracias, seguiremos regalando, mandos, eh. Seguiremos dando más cosas, eh. Gracias, seguiremos. Gracias, seguiremos. Gracias, seguiremos.